Hola, muy buenas a todos. Soy Fernando de La Bicicleta. Hoy venimos a explicaros de una forma muy sencilla las cubiertas que tenéis que elegir para vuestra bicicleta. Vamos a empezar por las de carretera y luego explicaremos algo de montaña. No nos vamos a centrar en muchos detalles técnicos porque tampoco queremos dar aquí una clase especial. Simplemente es que vosotros podéis elegir un poco la goma en función del tipo de uso que vais a hacer o el tipo de bici que tenéis. Bien, empezamos por las de carretera. Las de carretera, bueno, sabéis que hay distintos grosores y hay distintas texturas. La cubierta de carretera oscila normalmente entre 25 de grosor y 23 de grosor, o sea, perdón, de 23 a 28, pasando por 25, que hoy día sería la medida más habitual. Dentro de esto hay distintos pesos y hay distintas texturas y protecciones de la calidad para pinchazos y demás. Y habría una cubierta para todo tiempo, para entrenamiento, que vendría con una especie de líneas para un rayado para evacuar un poco el agua. Esta se podría utilizar en todas las épocas y esta otra goma sería un poco, la más tradicional, sería utilizada bien para carreras o bien para rodar rápido. Y ya digo que sería en función del grosor del usuario, de la corpulencia o del tipo de uso por donde vaya a transitar, que utilice una goma u otra. Lo normal la hoy es 25, tendiendo a 28 y en casos excepcionales, cuando lleva el freno de disco, se utiliza hasta 32, aunque suene un poco bestial. Luego estaría el ciclocross, que sería muy similar, pero con un poco de dibujo taqueado, muy leve. En ocasiones se confunde con las híbridas, es una cubierta de 700 x 34, 38 más o menos, lleva una línea antipinchazo y la tendencia de esta goma básicamente es, como digo, una híbrida, aunque realmente está pensada para ciclocross y, de hecho, está concretamente desde ciclocross. Y luego, lo que más mogollón y más confusión tiene, las cubiertas de Mountain Bike. A ver, Montrager en este caso lo plantea con una numeración, va del 1, 3, 4 hasta el 4, iría aumentando el tamaño del taco. Más taco significaría más agarre para zonas de mucha roca, de muchas raíces, arena suelta podría ser también. Entonces sería, en una circunstancia muy complicada, una goma muy ancha, con mucho taco, y en una zona muy rápida de rodar, sería un taco, por ejemplo, este sería un taco muy de rodar, aunque ya es el caso del taco antiguo, el que tenía antes en la mano, este sería el nuevo taco. Aún habría la XR0, que prácticamente no tendría taco. Y luego tendríamos una cubierta un poco más agresiva de uso, con un taco más amplio, más grande, que vendría a utilizarse, como decía, para zonas más complicadas, una zona, como diría yo, de alta montaña, con piedras sueltas, con raíces y demás. Bueno, un detalle curioso sería utilizar una cubierta más gorda en mountain bike, un poquito más gorda delante que detrás. Ese es un detalle muy interesante, porque te da más aplomo, más agarre y no te incrementa en exceso el peso. Y en la parte trasera de la bicicleta, podríamos incorporar una cubierta con menor taco y un poquito más delgada. Esta ofrece una ventaja en el rodar, tiene menos fricción con el suelo, es más liviana y el equilibrio de la bicicleta es bastante interesante. Hay marcas como Trek, por ejemplo, que en una gama media lo viene utilizando de forma sistemática. Bueno, yo creo que con esta aplicación breve, vale para que podáis tomar una decisión a la hora de elegir una goma, no tiene por qué se encontrar en cualquier marca, pero sí con estos parámetros. Pues nada, muchas gracias. Cualquier detalle de lo que hemos visto aquí y también lo que os puede ocurrir, nos lo podéis preguntar por internet, o sea, por correo electrónico y vamos a poner en la pie de vídeo lo que son los enlaces de esos productos que hemos visto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.